El 15 de julio de 1997, el diseñador de moda italiano Gianni Versace regresaba de su paseo por una de las principales avenidas de Miami Beach. Ya en la puerta de su mansión, en Ocean Drive, se dispuso a abrir la cancela de acceso. Antes de poder subir los escalones de la entrada, un hombre apareció por detrás, y sin darle tiempo de saber lo que estaba ocurriendo, le disparó dos veces en la parte posterior de la cabeza. El cuerpo de Versace, fallecido al instante, cayó sobre la acera, causando desconcierto y pánico en los transeúntes que comenzaron a gritar, alertando a las autoridades, mientras el asesino escapaba del escenario del crimen. ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda, por favor! ¡Llamen una ambulancia! ¡Una ambulancia! Fueron muchos los interrogantes que surgieron a partir de ese momento. Mientras unos afirmaban que el homicidio se había cometido por simple envidia, otros mantenían que el individuo que había apretado el gatillo era un sicario al servicio de la mafia, que pretendía ajustar cuentas con el diseñador. Incluso se barajó la posibilidad de que el asesino que había trabajado como prostituto había llegado a tener sexo con Versace en el pasado. Pero el del diseñador no fue el único asesinato cometido por el protagonista de este expediente. Andrew Cunana. Nacido en California, con una tendencia desenfrenada a la mitomanía. Había asesinado anteriormente a un amigo, a un amante, a un importante promotor inmobiliario y a un vigilante de seguridad con el único interés de poder robar su furgoneta. Tranquilo, no pasará nada. Voy a robar su furgoneta. ¿Dónde están las llaves? Quieto, déjelas ahí. Déjelas. Apártese de la mesa. Arrodíllese. El 23 de julio, pocos días después del asesinato de Gianni Versace, Andrew se pegó un tiro en la cabeza en el interior de una casa flotante en Miami Beach. Sin dejar ninguna nota que ofreciera pistas sobre lo sucedido. Aunque han transcurrido más de 20 años, y aunque la mansión de Versace se ha convertido en un hotel de lujo, los viajeros que caminan ante aquel palacete en Miami Beach siguen estremeciéndose al mirar los escalones donde se derrumbó el cuerpo del popular diseñador. Pero hoy no nos centraremos solo en su muerte, sino en todos los asesinatos causados por la mano de un hombre con una extraña personalidad. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿Qué nos puedes contar de los primeros años de vida de Andrew Cunanan? Andrew nació en California el 30 de agosto de 1969. Aunque sus padres eran estadounidenses, tenían ascendencia italiana y filipina. Mientras que su padre era militar y sirvió los marines de la guerra de Vietnam, su madre era una mujer muy religiosa que inculcó a su hijo el interés por leer la Biblia y que le hizo creer que estaba predestinado a hacer grandes cosas en la vida, a estar espiritualmente por encima de los demás. Parece que ese acercamiento a la religiosidad no le impidió convertirse en un minuto humano, ¿no? Sí, eso ocurrió cuando era adolescente, cuando iba al instituto. Y no sabemos por qué, pero comenzó a tener una tendencia a mentir, a inventarse una vida irreal que era la que presentaba a los demás y donde él siempre vivía rodeado de lujos. Se ve que le importaba bastante lo que los demás pensaran sobre él. En todo caso, es cierto que en un momento determinado, cuando su padre abandona el ejército y se hace corredor de bolsa, la familia comienza a contar con grandes sumas de dinero, pero luego se supo que era mediante actividades delictivas del padre que finalmente huyó a Filipinas para evitar ser encarcelado, entre otras cosas, por malversación de fondos. ¿Sabes cuál ha sido mi delito? No ha sido robar, todos roban. No, mi delito fue que robé una miseria. Mil pavos aquí, unos miles allí. Ese ha sido mi error. Y lo admito, sí. He robado. Pero solo lo que necesitaba para ser un padre. Solo lo que necesitaba para ser un americano. No puedes ir a América y empezar de cero. Eso es mentira. Por aquel entonces, teniendo a Andrew Cunanan 19 años, su madre le increpó al descubrir que era homosexual. El muchacho furioso llegó a agredirla físicamente, aunque después le pidió perdón. Y las aguas se calmaron. ¿Qué hizo nuestro protagonista cuando acabó su etapa en el instituto? Después del instituto dio el salto a la Universidad de San Diego, allí mismo en California, y estudió Historia de los Estados Unidos. Además, hay que decir que destacó por ser un estudiante bastante brillante y que tenía un coeficiente intelectual superior a la media. Pero esa buena racha le duró poco porque finalmente dejó la carrera y se dedicó una vida un tanto desenfrenada. ¿Qué quieres decir? ¿En qué sentido? Pues se instaló en un apartamento en San Francisco y su día a día, o mejor dicho, sus noches, estaban centradas en visitar bares de ambiente, discotecas frecuentadas por homosexuales, donde él llega a ejercer la prostitución de lujo. Pues varios empresarios, hombres de dinero, le ofrecieron cantidades económicas muy importantes por tener sexo con él y aquello le permitió tener un tren de vida bastante lujoso. Aquel dinero que llenaba sus bolsillos no supuso un freno a la decadencia de Kunanam. Verse bien posicionado económicamente le llevó a descuidar su físico. Engordó de manera considerable, lo que a su vez le hizo perder atractivo y perder el dinero que le permitía vivir con soltura. Fue entonces cuando participó en atracos y cuando se dedicó a la venta de drogas. Todo ello para poder salir del paso. José Manuel, ¿cuándo cometió el primero de sus cinco asesinatos? Fue el 27 de abril de 1997 y la víctima era un amigo suyo, Jeffrey Trail, por aquel entonces vendedor de propano, pero que había sido oficial en la Marina de los Estados Unidos. Estando los dos en Mineápolis, parece que discutieron y Andrew no pudo contenerse, en ese momento cogió un martillo y golpeó a Jeffrey en la cabeza hasta la muerte. El cadáver fue envuelto en una alfombra persa y escondido por un tiempo en el armario de un apartamento. La víctima no es ni David ni Andrew, es alguien llamado Jeffrey Trail. Dicen las crónicas de prensa que la segunda víctima fue un amante suyo. Concretamente David Madson, un arquitecto con el que había tenido relaciones algún tiempo atrás, y se sospecha que, al igual que ocurrió con Jeffrey, discutieron y Andrew le disparó en la espalda y en la cabeza. En este caso el cadáver fue encontrado en la orilla del lago Rush, en Minnesota, el 3 de mayo de 1997. Andrew, seguimos teniendo un plan. No, ya no. No lo pillas, no lo tenemos. Lo tenemos. Sí, sí. Adelante, convénceme. Primero, visitaremos a tu amigo en Chicago. Meaglin, Lee Meaglin, el promotor inmobiliario, y nos dará dinero. Y después cruzaremos el país. En coche será como una aventura. Encontraremos trabajo. Tú no crees eso. Que sí lo creo. No es verdad. Para su siguiente asesinato no esperó mucho tiempo. La misma noche de la muerte de David, nuestro protagonista se marchó en coche a Chicago, donde al día siguiente, 4 de mayo, tuvo un encuentro con Lee Meaglin, un importante promotor inmobiliario de 72 años. Pasa, pasa. La próxima vez, me avisas. Es una suerte que tenga la casa para mí solo. ¿Cuándo vuelve, Marilyn? El domingo por la mañana. Tenemos tiempo. ¿Puedes dormir aquí? Cierra las persianas. Sí. José Manuel, parece que con Lee Meaglin se ensañó particularmente. Eso reveló la inspección visual, y eso reveló el estudio forense. Lee lo ató de manos y piernas para poder torturarlo durante largos minutos. Y siguiendo la cronología de los hechos, después usó un destornillador para apuñalarlo más de 20 veces. Y ahí no queda la cosa, porque estando todavía vivo, le cortó la garganta con una sierra. Ya muerto, robó diferentes objetos de valor que tenía en la casa. Sé que no llevas puesto ahora tu audífono. Así que voy a hablarte muy alto y muy claro para que puedas entenderme. Quiero que sepas que cuando encuentre en tu cuerpo llevarás puestas unas braguitas de mujer. El mundo entero sabrá que el gran Lee Meaglin, el constructor de Chicago, era un pedazo de maricón. La poli lo sabrá, la prensa lo sabrá, tu mujer lo sabrá, tus hijos lo sabrán, los vecinos lo sabrán. Dime una cosa, Lee, ¿qué es lo que más te aterrá, la muerte o ser humillado? Humillado. Ser humillado no está tan mal una vez te acostumbras. Escuchábamos en el audio que la mujer de Meaglin no andaba en el apartamento. ¿Cuándo se descubre su cadáver? Pues lo descubre esa misma noche precisamente su esposa, Marilyn. Ella llega bastante extrañada a casa porque ese día la mujer había llegado al aeropuerto después de un largo viaje y se suponía que su marido iba a recibirla. Cuando llega a casa se encuentra la puerta abierta, llama a la policía, pero antes de que llegara los agentes encontró el cuerpo en el garaje. ¿La ropa interior la llevaba a la hora de la muerte o se la pusieron después? No puedo asegurarlo. ¿Marcas de haberse defendido? Ninguna. Ni cortes ni marcas en las manos. Pero las costillas están todas fracturadas. No quiero que se filtre ni un detalle. ¿He hablado claro? Sí, señor. Solo confirmaremos que un hombre de avanzada edad ha sido asesinado. José Manuel, las dos víctimas anteriores eran un amigo y un amante. En este caso había relación entre víctima y asesino. Parece que no. La familia por lo menos siempre mantuvo que nunca se habían conocido. ¿El nombre de Andrew Conanan le dice algo? No. Nada. ¿Quién es? Trabajaba como Scott. Se le busca por el asesinato de dos hombres. El primero en Minneapolis, el segundo en Chicago, en Minnesota. ¿Y qué tiene que ver con Lee? Conanan robó el jeep de su segunda víctima. Encontramos el vehículo en la calle Astor, a una manzana de esta casa. Nunca había visto a este hombre antes. Una vez descubierto este nuevo asesinato de Cunanan, el FBI añadió su nombre a la lista de las diez personas más buscadas por los Estados Unidos. Eso no impidió que cinco días después volviera a matar. Andrew Cunanan, 27 años. El primer asesinato lo cometió en Minneapolis, el siguiente en el campo, cerca del lago Irrash. La tercera víctima fue en Chicago. Está en la lista de los diez más buscados. Ahora mismo todo el FBI del país tiene a sus agentes buscándole. 9 de mayo de 1997. José Manuel, ¿qué ocurrió aquel 9 de mayo de 1997? Pues lo llamativo de este caso, de este nuevo asesinato, es que ocurre en Nueva Jersey y hasta allí llegó el asesino con el coche robado del E-Migling, un Lexus. En la noche de ese 9 de mayo detuvo el vehículo cerca del cementerio nacional de Finpoint y allí mató de un disparo en la cabeza al vigilante de seguridad, William Reese, un hombre de 45 años. Tranquilo, no pasará nada. Voy a robar su furgoneta. ¿Dónde están las llaves? Quitó, déjelas ahí. Déjelas. Apártese de la mesa. Arrodíllese. Señor, si tiene pensado matarme, por favor, escúcheme. Soy un hombre casado. Tengo un hijo, Troy. Señor, me gustaría verlo de nuevo y le estaría agradecido si... Da la impresión de que, en este caso, Cunanan tampoco conocía a la víctima. Efectivamente, parece que lo que Andrew buscaba era robar el coche del vigilante, una furgoneta, y así deshacerse del Lexus Delic, que era un coche mucho más llamativo y que además fue abandonado allí mismo donde lo encontraron los agentes. José Manuel, ¿aún estando en la lista de los hombres más buscados en Estados Unidos? ¿No lograron dar con él? Pues no, y lo curioso es que Andrew tampoco se escondió entre asesinato, entre este concretamente y el que sería su último crimen. Llegaron a pasar dos meses y en todo ese tiempo estuvo viviendo tranquilamente en Miami Beach, en Florida. Incluso se atrevió a vender un objeto que conservaba de Lee Meaglin en una casa de empeños y además usó su nombre real y aún así los agentes no lograron dar con él. Y llegamos al momento del asesinato más mediático en la historia de Andrew Cunanan. El 15 de julio de 1997 nuestro protagonista estacionó la camioneta de William Reese en un aparcamiento en Miami. Después caminó hasta la mansión del diseñador de moda italiano Gianni Versace que en ese momento entraba en su vivienda tras dar un paseo por la avenida. Sin mediar palabra Andrew le disparó dos veces en la parte posterior de la cabeza con una pistola semiautomática Taurus del calibre 40 dejándolo muerto en el acto para inmediatamente salir corriendo y huir de la zona de los hechos. Entró por la hipófisis mastoidía del temporal derecho y atravesó el lóbulo parietal. No es operable. Dejado largamente. ¿Hora? Fallecimiento a las 9.21. Poco antes de las 9 de la mañana el diseñador de moda Gianni Versace ha sido asesinado en la puerta de su mansión. Ha sido trasladado al hospital Jackson Memorial donde se ha certificado su muerte a las 9 horas y 21 minutos. El asesinato de Gianni Versace como todos los asesinatos tuvo como resultado una intensa investigación de la escena del crimen en un intento por recabar pistas que pudieran aportar datos importantes. Pero a nivel general ¿cómo son estas investigaciones? Tenemos una idea desvirtuada de ellas debido no sé a las escenas que nos venden en películas y en series policiales. Hoy queremos conocer qué hay de realidad y qué hay de mito en la labor que realizan los agentes la policía científica y los forenses ante un crimen. Nos acompaña esta noche el escritor y divulgador Blas Ruiz Grau él es autor de la obra Que nadie toque nada de la editorial Oberon. Querido Blas buenas noches y bienvenido a la noche de Copé. Muy buenas noches. Cuando se produce un crimen el principal objetivo de los agentes naturalmente es dar con el culpable. Para ello uno de los puntos principales es encontrar huellas que puedan incriminar al delincuente en las series de televisión se custodia la entrada al escenario del crimen y entran los especialistas perfectamente preparados para no contaminar la escena. ¿Esto es así en la vida real también? Sí, a ver en la vida real es muy importante que los únicos que entren en la escena y que controlen todo al final es el equipo de criminalística o policía científica en el caso de Policía Nacional entonces ellos son los que mandan ellos son los que deben encontrar los indicios y los que deben tirarse el tiempo que necesiten para poder procesar la escena digamos y poder dejarla libre de indicios. Vamos a situarnos en el caso de que hemos conseguido unas huellas dactilares del culpable en ese escenario no sé ¿es tan fácil como meterla en una base de datos y esperar a que aparezca la ficha de la persona a la que pertenece? No a ver lo primero es lo difícil de conseguir una huella tenemos que tener en cuenta que la mayoría de escenas o escenarios como queramos llamarlo están muy contaminados porque solamente imaginemos que es una casa hay que tener en cuenta la de huellas que tenemos por todos los sitios por muy bien que limpiemos entonces solamente identificar una huella que se llamaría dubitada es decir que no tiene dueño es complicado por sí que sea ya total ya ni cuento pero bueno vamos a suponer que la tenemos pues la metemos es decir hay unas bases de datos en las cuales un ordenador conectado que se llama SAID en el cual metemos la huella y busca en una base de datos pero esa base de datos solamente contiene fichas policiales es decir no tiene a todo el mundo metido hay que muchas veces se da a entender en las series y en la ficción entiendo si la huella no es dactilar sino por ejemplo un cabello o un vaso en el que sospechamos que ha podido beber el asesino ¿es sencillo extraer de esos elementos el ADN que nos conduzca al delincuente? para en el caso de un cabello necesitaríamos que tuviese raíz si no no vale es decir la mayoría de cabellos no se caen de raíz se caen arrancados o se cae de un trozo y eso no tiene nada entonces necesitaremos que tuviese raíz y a partir de ahí pues bueno hay que cuantificar la mezcla la como diría yo la muestra purificarla dejarla bien para un posible análisis en el caso de un vaso pues si tenemos células de la boca sí que tendrás no solamente basta con tener la saliva entonces necesitamos que esto también contenga las células que se desprenden de la propia boca entiendo otra imagen clásica que todos tenemos en mente cuando se produce un asesinato mediante un disparo en la cabeza y es la de la víctima con un orificio perfectamente redondo en la frente con un charco de sangre alrededor la realidad parece que no es exactamente así ¿verdad? no no es nada agradable de hecho cuando disparan en la cabeza suele llevar adelante restos de masa cerebral cráneo y se monta una muy grande se monta una muy grande la verdad una vez que ya tenemos a la víctima fallecida la trasladamos a la sala donde el forense estudiará a fondo su cuerpo para obtener respuestas ese estudio se hace bajo no sé la tenue luz de un flexo como se muestra en series como CSI por ejemplo no a ver hay que tener en cuenta la gran labor de precisión que lleva a cabo un forense son cirujanos a fin y al cabo entonces yo recuerdo siempre lo cuento porque recuerdo la anécdota estando yo con el forense para documentarme le conté esto y me dijo a ver Blas apagó la luz sentí un foco y dijo tú serías capaz de hacer una operación con esta luz no se ve nada entonces no necesitamos toda iluminación posible yo entiendo que la ficción queda muy bien queda casi poético esa oscuridad es todo lúgubre pero no se necesita mucha iluminación de hecho bueno Blas Ruiz Grau ha escrito un libro que nadie toque nada de la editorial Oberon por tanto de esto para documentarse para este libro de esto sabe mucho cuando hablamos de asesinos en serie cuando hablamos de psico killers nos viene siempre a la mente el término psicópata sobre la psicopatía existen muchos mitos desde el que considera al psicópata como un loco hasta el que lo considera un genio ¿cuáles son los mitos más extendidos digo en este sentido? sí, bueno hay muchos por elegir alguno pues vamos a centrar en el del genio por ejemplo está claro que hay veces que cuando hablamos de un asesino en serie cuando ya ha cometido una serie de asesinatos que no lo localicen hace pensar que el tío lo hace muy bien pero es que hay veces que detrás de eso hay que tener en cuenta muchos factores puede ser simplemente que hay una investigación deficiente de hecho aquí en España los asesinos en serie más más famosos digamos el regreso de víctimas que han dejado detrás son víctimas que desgraciadamente son consideradas ciudadanos de segunda no los considero yo sino que al final se trató así en la investigación hablamos de prostitutas hablamos de mendigos hablamos de gente que no que incluso los propios investigadores admitieron que no ponían el todo por el todo para encontrar al asesino al fin y al cabo decían pues uno menos y ya está es duro pero es así entiendo en realidad no eran genios era que la investigación no iba bien encaminada en ese sentido déjame que te voy a poner dos ejemplos livianos pero que seguramente los oyentes agradecerán en ocasiones se producen persecuciones policiales tras el asesino en las series de televisión vemos escenas tan frecuentes por ejemplo un agente dispara un candado para poder acceder a un lugar concreto parece que si disparamos un candado el candado va a saltar pero ojo porque esto no es tan fácil romper un mecanismo de este tipo ¿no? no, de hecho necesitamos un calibre impresionante de una escopeta bastante grande porque lo que puede pasar y lo que pasará seguramente con una pistola si acertamos en el candado es que nos rebote la bala y se pueda liar bastante correcto si yo disparo con una pistola a un coche en la zona donde está el tanque de gasolina en la tele ¡bumba! revienta el coche ¿esto es real o ficción? no, para nada para nada necesita que se junten una serie de condiciones que son casi imposibles en ese momento primero que tiene que estar a unos grados en concreto tiene que haber una cantidad de oxígeno mezclada con el combustible también que sea la exacta que tiene que bueno no es una serie de condiciones que hacen eso que bueno no plantaría ni uno de cada un millón oye Blas en algunas pelis vemos como cuando se detiene a un presunto asesino se le administra una especie de brebaje un suero de la verdad incluso en algunas pelis hemos visto que se les hipnotiza para que cuenten lo que ha ocurrido ¿realmente se usan ese tipo de técnicas en la vida real? no además están prohibidas la mayoría de constituciones las prohibidas por considerarlas denigrantes para la persona y por la serie de derechos humanos pero a ver eso es un tema muy controvertido porque el tema del suero la verdad se han hecho pruebas y el suero existe pero no se sabe determinar si en realidad funciona o no funciona porque hay gente que parece que se sugestiona cuando le administran el suero es una especie de someterme a la voluntad de mi entrevistador entonces hay veces que no saben hasta qué punto la persona dice la verdad o está siendo sugestionada entonces es un poco complicado el tema de la hipnosis yo por lo menos no creo en él y las investigaciones que he estado haciendo yo con expertos tampoco lo creen me han tumbado el tema de la hipnosis a la hora de las confesiones y bueno en realidad se utiliza también mucho la ficción pero creo que la realidad nada de nada conforme te has ido documentando para escribir el libro que nadie toque nada te ha sorprendido mucho al ver la diferencia entre lo que vemos en películas y en series y lo que en realidad ocurre en la escena de un quibre en la vida real digo si de hecho es lo que me llevó a hacer todo esto porque yo me estaba documentando para una novela quería diferenciarme con otros escritores a la hora de de mostrar eso el procedimiento policial real pero vi que era tan 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 diferente que pensé que de alguna manera tenía que contarlo y al final todo empezó en un blog en el cual me brindaron la oportunidad en senda la maravillosa página de Andro Pérez de Andro Pérez Reverte y empecé con esto tuvo mucha gestación y bueno propusimos a Anaya hacer los libros Anaya aceptó encantado y aquí estamos perfecto Blas Ruiz Grau autor de la obra que nadie toque nada de la editorial Oberon Blas gracias por atenderme y buenas noches muy buenas noches gracias José Manuel regresando a nuestro expediente de esta noche ¿cuál pudo haber sido el móvil del asesinato de Gianni Versace? en realidad nunca hubo una certeza absoluta por ejemplo una de las hipótesis se inicia con un acontecimiento que por lo menos según algunos investigadores es completamente real aunque Andrew como ya hemos visto era un poco mitómano y se inventaba encuentros con personajes populares a los que nunca conoció parece que sí es cierto que llegó a conocer a Gianni Versace en la sala VIP de la discoteca Colossus en San Francisco concretamente en el año 1990 por eso y quien piensa que Andrew sentía envidia de aquel homosexual multimillonario famoso un hombre con una vida social bastante activa y que lo mató por eso o sea lo mata por envidia y por hacerse a sí mismo famoso con aquel crimen es más se sabe que Gianni Versace y su novio Antonio D'Amico solían contratar los servicios de prostitutos a los que hacían entrar por la parte de atrás de esa famosa mansión así que aunque no se pudo demostrar cabe la posibilidad de que Andrew y Gianni hubieran tenido relaciones alguna vez dentro de aquella vivienda pero parece que hubo una hipótesis que quedó en el aire que tenía elementos muy misteriosos la mafia y además una paloma muerta en el lugar del crimen esa hipótesis quedó prácticamente descartada oficialmente Andrew actuó solo pero el hecho de que se encontrara una paloma muerta junto al cadáver de Gianni Versace algo que es propio de los asesinatos de la mafia hizo pensar que nuestro protagonista era una especie de sicario a sueldo en este caso al servicio del padrino Paolo de Stefano con el que Gianni tenía deudas pendientes bueno hubo más hipótesis por ejemplo ¿en qué quedó la hipótesis de un ataque de furia por haber contraído el SIDA? es que en realidad no tenía SIDA como se pudo comprobar después pero es cierto que se barajó la posibilidad de que lo hubiera contraído y que quisiera vengarse de todos sus amantes sin saber por supuesto quién se lo había contagiado concretamente en ese caso según la hipótesis que hemos mencionado hace un momentito Gianni podría haber sido uno de los posibles culpables pero como acabamos de apuntar las pruebas demuestran que Andrew no poseía el virus del SIDA tras cometerse el asesinato de Gianni Versace la imagen del asesino fue distribuida por todo el país solicitándose la colaboración ciudadana para dar con él en el texto de los carteles podía leerse Cunanan podría llevar gafas graduadas se sabe que cambia de color de pelo y de peso a menudo se presenta como un tipo rico llegados a este punto contactamos con nuestro detentivo y privado director de seguridad criminólogo Enrique Vega buenas noches buenas noches ¿cómo se produjo la investigación y la búsqueda de este asesino en serie por parte de la policía? las investigaciones policiales no se iniciaron hasta el descubrimiento de su segunda víctima ya que hasta ese momento no se conocía la desaparición de su primera víctima se sospecha de Madson confirmado amante suyo pudo ayudarle la muerte de su primera víctima Jeffrey Trail y estos datos se dan por supuesto por el hecho de encontrar la primera víctima escondida en la casa de la segunda el arma homicida del segundo asesinato es una pistola semiautomática Taurus calibre 40 Mian Wesson que había sido robada a la primera víctima y por último el cuerpo de la segunda víctima se encuentra a kilómetros de su casa presumiblemente en el recorrido que hizo Andrew en su huida todo hace entender que pudieron escapar juntos unidos por la culpabilidad compartida del primer asesinato en poco tiempo la policía estableció una conexión entre los asesinatos y el asesino ya que encontraron la investigación en una bolsa de lona con su nombre y unos pantalones vaqueros que no eran de la talla de ninguno de los dos asesinatos y que se confirmó a través de ADN que eran de Andrew Andrew robó el coche de Madson y en su camino buscó a su tercera víctima que es la más desconcertante Lee Meaglin fue asesinado a sangre fría y con grandes dosis de crueldad posteriormente le robó la formaneta pertenencia dinero y una moneda de oro en la inspección ocular del escenario del crimen se descubrió que Andrew comió se bañó y se afeitó en la casa plagando el escenario de ADN que lo inculparía definitivamente a partir de ese momento la policía divulgó la noticia incluso por radio de la búsqueda del vehículo robado y esto pudo poner en guardia al asesino en ese momento la policía establece una conexión entre los asesinatos y difunde la fotografía de Andrew como uno de los diez más buscados del FBI aún así el asesino se esconde a la vista en el hotel cerca de su quinta víctima posteriormente deja el hotel para esconderse en una casa flotante de un empresario conocido y es ahí donde días más tarde sale para encontrarse con su última vista Versace y ejecutarlo con dos disparos en la cabeza en la puerta de su casa días más tarde un aviso de un trabajador alerta a la policía que hace un despliegue policial sin precedentes y tan solo entra en la casa para encontrar un cuerpo sin vida con la cara completamente destrozada sin nota de suicidio y con multitud de pertenencias personales algo que no deja de ser extraño hasta 14 horas después del asalto nos sacaron un cuerpo sin vida del asesino dentro de una bolsa azul Enrique Vega gracias y buenas noches Buenas noches Adolfo Alguien podría pensar que lo que te voy a contar ahora es una anécdota pero no hubiera querido yo ponerme en la situación de mi siguiente invitado Hablo de Andrés Burguera el hijo del actor Andrés Pajares estando por aquel entonces en Nueva York fue detenido por la policía por su parecido con el asesino tras ser encañonado los agentes creyeron tener delante al criminal aunque horas después fue puesto en libertad Andrés buenas noches y bienvenido a la COPE Buenas noches muchas gracias por invitarme Andrés me gustaría que nos hicieras un resumen es decir que hicieras memoria de cómo fue la detención en Nueva York ¿qué es lo que pasó? Bueno pues la verdad que fue una historia bastante bueno surrealista por llamarlo de alguna manera casi rayando lo feliniano bueno yo acababa de llegar estaba haciendo un curso de arte dramático de hecho vivía en Nueva York un año y siete meses y bueno pues al poco de llegar digamos al mes y pico pues pues nada yo pues tenía la misma secuencia de todos los días me levantaba iba a mi academia ese día precisamente que me detuvieron me corté el pelo no sé si y entonces pues había estaban buscando mucho a que era un asesino en serie era como el Bin Laden del momento digamos cuando a los americanos les da por un personaje y entonces yo veía pues sí que efectivamente estaba buscado había muchos en los bares en los restaurantes como se busca ya sabéis cómo lo hacen los americanos y nada pues yo salí de la peluquería me dirigía a mi a mi bueno a mi escuela de arte dramático allí en la 14 y nada me paró una patrulla y bueno realmente dio una vuelta a la manzana luego dio una segunda vuelta y luego la tercera vuelta que se sumaron los tres policías por la ventana que parecieron como los dibujos animados pues saltaron del coche entonces ellos miraban claro estamos hablando del año 97 miraban una serie de como una carpetita con unas fotos y entonces pues me pararon me dijeron bueno good evening what's your name entonces la gente que era afroamericana además una mujer muy grandota pues yo les dije my name is Andrew porque a mi en Estados Unidos pues me llamaban Andrew de hecho también cuando hice el high school me llamaban siempre Andrew no Andrés y entonces yo le decía Andrew con una sonrisa un poco picaresca a la gente y en ese momento pues ya fue como que miraban la foto ya le empezó como un poco a temblar la mano entonces ya me tumbaron contra el suelo boca abajo me esposaron y me cogieron la pistola se quitó la pistola de la gente y me la puso sobre la cien yo sentí el click ya como para disparar o sea como ya yo pensé que era el final de mi vida realmente ese momento pues no se lo deseo a nadie fue bastante duro y claro yo tampoco sabía exactamente qué es lo que estaba pasando obviamente dije esto es el fin de mi vida no sé hubo unos segundos yo recuerdo que a la gente le tembraba la pistola estaba como temblando yo creo que en ese momento estaba dudando si dispararon o no porque en Estados Unidos el procedimiento dispara si es un terrorista o alguien de máximo peligro se dispara no es como aquí entonces ya luego pues aparecieron una serie de furgonetas negras ya no era la policía la New York Police la que es la principal de Nueva York o la del Estado y y nada hubo un silencio muchísima gente había incluso helicópteros por arriba porque bueno hay muchísima seguridad en Nueva York como sabéis y ya me dirigieron hubo ahí como no entendía absolutamente nada me metieron en la furgoneta me metieron en un cuarto con un cuarto cerrado y ya apareció un señor del FBI con su plaqueta y entonces enfocándome leyó la ristra de cargos entonces ya aluciné porque claro me estaban imputando no sé cuatro o cinco homicidios y el último homicidio todo esto con mucha serenidad con mucha lentitud leyéndome todos mis derechos pues la última acusación fue el asesinato de 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 alucino con lo que me cuentas si 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 como o sea esto ya fue la última ristra de cargos era este el asesinato y en el sart bueno y entonces ya ahora me preguntarás bueno y que hice claro a partir de ahí que es lo que ocurrió bueno a ver te leen tus derechos en Estados Unidos tienes una serie de derechos que desde luego yo creo que el mío se lo pasaron un poco por encima pero bueno uno de los derechos que te dan la policía es hacer una llamada una no dos y ahí fue donde bueno intenté serenarme porque no sabía o sea es como si te dicen que eres Bin Laden o que eres yo que sé no sabía muy bien tuve un colapso primero pensé en llamar a mi padre a Madrid pero luego pensé que era las seis de la mañana y que bueno que le podría no sé más tarde el susto y pensé que no era muy práctico hacer esto entonces otra de las todas las cosas que me ocurrió que es la que hice fue llamar al consulado de España en Nueva York que además yo como soy tripulante de vuelo sé que siempre hay un teléfono de emergencias consulares en cualquier embajada o consulado y entonces bueno pues hice la llamada y entonces ya la parte tercera de la pregunta es bueno y ahora que digo yo porque claro cómo le explicas a la señora que te coge el teléfono en una embajada qué es lo que te está pasando y más esta cosa entonces llamé se puso una señora y entonces dije a ver prepárate estás estudiando arte dramático prepárate muy bien lo que tienes que decir y sé muy objetivo y entonces ya le dije bueno mi nombre es Andrés Pajares que también suena un poquito a risa o sea que puede sonar alguna posible broma y le dije mi nombre es Andrés Pajares Burguera y este es mi mi número de DNI mi número de de pasaporte y por favor comprobén que tengo un visado de estudiante que estoy aquí y tengo me están acusando de cuatro asesinatos entre ellos el de Yadir Sáchez entonces a ella dije bueno a ver si me cuelga o no me cuelga entonces hubo como un silencio que a mí se me hizo eterno de unos segundos entonces dijo a la señora un momento pum hubo una musiquita de de como de fondo de espera larga y ya luego las policías se miraban un poco entre ellos así como bueno y ya bueno pues después se puso inmediatamente un señor y me dice a ver Andrés soy el vicecónsul de España aquí en Nueva York dime dónde estás dónde estás entonces yo dije excuse me where I am dónde estoy estaba justo debajo de las torres gemelas cuando asistían ahí había una oficina del FBI es todo como un poco CCI pero es que es así estaban justo debajo de las torres gemelas entonces me dieron la dirección seguí esperando y al poco rato bueno un poco más de media hora no mucho más apareció el vicecónsul con su mujer que yo creo que es que no se lo podía ni creer tampoco la mujer muy simpática de verdad y entonces entró en la sala esta me vio me dice a ver si es aquí algún documento tal tenía el DNI antiguo español que era como un cromo y bueno además bastante echó polvo y entonces salió y entonces yo escuchaba una serie de gritos o sea de derrapa polvo del vicecónsul a la gente o lo que fuera el coronel este capitán del FBI de hecho oí hablar algo de habeas corpus por supuesto todo esto en inglés una serie de cosas que por favor que tomaran mis huellas bactilares y que este es un procedimiento hubo ahí como una especie de pausa me tomaron las huellas de las pilares también me miraron en el iris no sé por qué razón y y bueno pues hubo ahí una espera luego pasamos a una sala contigua y entonces ya fue cuando me dijeron que la gente me dijo que bueno que estaba que estaba en libertad sin cargos que bueno que el error había sido tremendo pero es que daba justo el la misma estatura mismo peso la cara muy parecida hace 20 años prácticamente igual en algunas fotos mismo color de ojos y además mismo nombre dicho y confirmado por mí y bueno yo tuve ahí una especie como de ataque de pánico y ahora no sé si quieres preguntar que es lo que como me sentía realmente bueno tuve una mezcla de 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 sentimientos muy fuerte y estaba estaba de shock obviamente y lo que más pensaba y es lo que le decía yo al cónsul bueno al vice cónsul le dije mira mi problema es que yo tengo ahora la sensación de que voy a salir a la calle y hasta que no cójale a este tío me van a volver a detener porque a ver a mí las fotos que me enseñan de high school de este chico y las mías de high school de Virginia que es donde yo estaba realmente sí son muy parecidas entonces yo tenía esa paranoia y entonces bueno tuve una grata sensación de de verdad de orgullo de ser español en ese momento porque primero bueno en la reacción como veis fue inmediata tuve bastante suerte y y bueno pues me dio su tarjeta me dijo mira ese es mi teléfono yo tengo que tenerlo operativo es 24 horas cualquier cosa que tengas dice no creo que te vuelva a pasar pero si te vuelva a pasar llámame sea la hora que sea y la verdad que digo qué pena que nuestro país no funcione así en todo porque si no seríamos Suiza o Japón Andrés una pregunta desde aquel suceso y hasta la detención del en fin del asesino supongo que viviste con mucha atención las informaciones que podrían surgir cuando le detienen supongo que todo eso debió tranquilizarte ¿no? bueno sí realmente estaban dando un poco palos al agua porque lo estaba buscando mucho en Nueva York no sé por qué razón cuando realmente lo encontraron en Miami ¿sabes? como si habéis visto la historia de este personaje era un personaje muy camaleónico que se movía mucho estaba en Minnesota luego estaba en Chicago luego estaba en Miami o sea hablamos de distancias de enormes como puede ser de Madrid de Moscú en una distancia real ¿no? vaya experiencia en esto para contarlo a los nietos pues sí la verdad que sí a los nietos y a los sobrinos oye ¿y tu padre cuando se enteró de toda esta movida ¿qué te contó? pues mira primero me dieron una noticia en algunos sitios del mundo porque a mí me llamó gente que vivía en Venezuela como que dieron una primera noticia de que la habían cogido y que era yo o sea imagínate luego dieron como la contranoticia muy rápido o sea en muy poco espacio de tiempo de que había sido un error bueno entonces bueno mi padre pues ya sabéis como es ¿no? que es bueno como es y entonces me dijo pero hijo ¿qué has hecho con Versace? así hablando así ¿qué has hecho con Versace? y yo yo no he hecho nada con Versace de verdad que no no lo conozco o sea sí lo conozco pero que no o sea yo explicándoselo un poco y no te preocupes pero tú sabes el susto que nos ha hecho un poco pues casi parecía como como Andrés Pajares actor reaccionando ¿sabes? como si estuvieran sus películas que yo luego luego lo pienso y me trazo la presa porque la pregunta la reacción esa de ¿qué has hecho con Versace? y yo digo vamos esto es de verdad de haberlo grabado y haberlo puesto en una película ya lo que te faltaba que tu padre te dijera que has hecho con Versace sí pobre pues ya ves que hasta ahora ya a veces hasta cuando se enfada me hace gracia porque realmente con la edad pues tiene esa manera de hablar ¿sabes? una acelerada que no se entiende y bueno la verdad que hombre fue duro fue bastante duro imagino sí pero bueno yo creo que a mí la parte más dura fue esos segundos de pistola en la cabeza porque ahí ya no sabes lo que puede pasar y me hubieran podido disparar como que no esto ya depende un poco de ¿habéis visto el tipo de personaje que era? lo cruel que era y lo que era capaz de hacer totalmente impredecible es decir entonces claro basándose en eso yo no sé si la policía la que me la policía afroamericana no sé si tuve suerte o porque era mujer y se ha pedido de mí o lo dudó mínimamente pero bueno me dejó me dejó y por eso hoy estoy hablando aquí con vosotros muy bien Andrés pues agradezco mucho tu testimonio te mando un abrazo y gracias por atenderme un placer hasta siempre gracias abrimos la puerta del juzgado de la crónica negra y al fondo se encuentra juez Bernardo Pinazo muy buenas noches ¿qué tal? muy buenas noches don Adolfo juez ¿qué ocurre cuando hemos contado la historia de Andrés Burguera Pajares en el caso de Versace pero ¿qué ocurre cuando se ingresa en prisión o se condena a una persona distinta de la que ha cometido el delito? pues bueno pues tiene una respuesta que está en la propia ley y es lo que se conoce pues por un error judicial por funcionamiento anormal de la administración de justicia en lo que el estado pues compensa el tiempo que ha estado o una persona por error privado de libertad pues por medio de una indemnización tal es así que la propia constitución pues establece que los particulares en los términos establecidos por la ley tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufra en cualquiera de sus bienes y derechos salvo los casos de fuerza mayor pero si se ha producido por un funcionamiento pobre, deficiente anormal de los servicios públicos pues tendrá que ser indemnizado esta previsión constitucional pues se vio desarrollada por la ley orgánica del poder judicial y en las cuales se recoge expresamente que distingue pues el error judicial la presión preventiva indebida que es lo que le pasó al hijo de Andrés Pajares y un funcionamiento anormal de la administración de justicia tanto los supuestos de errores judiciales como de daños causados por un funcionamiento anormal como una prisión preventiva indebida pues tiene que hacerse por medio o reconocerse por medio de un procedimiento bien dirigiéndose al Ministerio de Justicia tramitándose con arreglo a las normas reguladoras pero que en definitiva tiene que acudir después a la vía judicial sobre la cuantía de la indemnización pues bueno se discute se discute mucho porque en realidad tienen que probarse los daños que se han causado y poner precio a un tiempo de estancia en prisión pues es una labor complicada y difícil pero en cualquier caso yo entiendo que estas las cuantías que se conceden pues son muy inferiores a las que deberían reconocerse quizá ante un defecto de prueba sencillamente Adolfo Una pregunta juez porque queda claro que el Estado se convierte en este caso en un responsable subsidiario de la sentencia del juez el juez que se equivoca no tiene ningún tipo de penalización Claro que lo tiene claro que la tiene si ha cometido una clara prevaricación pues se le se le condenará como tal prevaricación si ha cometido alguna infracción administrativa que está regulada la ley orgánica del poder judicial pues igualmente se le impondrá una una condena que puede ser o bien suspensión de sus facultades multa etcétera pero insisto tiene que darse una serie de circunstancias muy grandes para que a una persona a un juez en este caso pues se le confunden o trate de confundir que también eso es otra cosa ¿Y qué tribunal sería el encargado de juzgar al juez? pues el si es un primera una instrucción sería el tribunal superior de justicia y si sería de la audiencia igualmente la audiencia nacional sería directamente el tribunal supremo qué suerte tener en la noche de cope al cum laude en juez Bernardo Pinazo los cum laude son mis amigos así de claro y los oyentes por supuesto Bernardo gracias por atenderlo nada Adolfo muchísimas gracias un abrazo a todos menuda historia la de Andrés Burguera Pajares bueno José Manuel ¿quiénes asistieron al funeral de Gianni Versace? hombre siendo alguien tan conocido en el mundo de la moda no es de extrañar que ese funeral que se llevó a cabo el 24 de julio en la Catedral de Milán asistieran personajes tan populares como la princesa Diana Elton John Naomi Campbell Pavarotti Giorgio Arbani o el propio Steam El 23 de julio de 1997 Andrew Cunanan se pegó un tiro en la cabeza con la misma pistola con la que mató a Versace y falleció en el dormitorio de una casa flotante en Miami Beach buscaba de esa manera no caer en manos de la policía no dejó ninguna nota por lo que las motivaciones a la hora de quitar la vida al famoso diseñador siguen siendo un enigma las cenizas de Gianni Versace se encuentran custodiadas en un mausoleo en el cementerio de Holy Cross en San Diego en California José Manuel Frías hasta la próxima semana gracias gracias buenas noches gracias 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 Gracias.